El hecho ocurrió poco antes de las 21 horas, la noche de lunes. Una cámara de vigilancia de un establecimiento captó el instante en el que los delincuentes, cinco en total, llegan y estacionan un auto a pocos metros del local, al que iban a asaltar. Cuatro de los ocupantes bajan y se dirigen al negocio, mientras el conductor esperaba en el vehículo con el motor en marcha. Varios clientes del restaurante fueron sorprendidos por los sujetos, quienes los superaban en número. Quienes estaban en la mesa próxima a la puerta no tuvieron más que entregar sus teléfonos celulares, carteras y dinero. Después del robo, los ladrones corren hacia el auto, que esperaba por ellos, y escapan del sitio. Los perjudicados esperan que la policía identifique y captura a los integrantes de esta banda delictiva.